¡Hola! ¿Cómo están? Estamos acá en la presentación de la novela. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estoy recontenta, rodeada de un montón de cosas lindas y felices para hacer la presentación oficial de esta novela. Y para poder hacer la presentación oficial de esta novela necesito a mi co-equiper, amiga del alma y presentador oficial, que es la señora Diorella, que ahí está. Hola, muy bien. Va llegando la gente al baile. Sí, acomódense. Hola, hola a todos los que están. Hola. Esta es la primera vez que hacemos un montón de cosas. En mi caso es la primera vez que hago una presentación. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andamos? Bien. Súper contenta. Súper contenta de llegar a este momento. Muy contenta. ¿Querés presentarte en sociedad o querés que ellos te presenten? ¿Qué querés estar? Te voy a dejar a vos. Te voy a dejar a vos. Qué guacha. Acá tengo todo. Bueno, primero, bienvenidos a todos los que están acá. Gracias por este ratito la idea de presentar la novela. Y quise traer a alguien que quiero un montón. Es una amiga del alma, una compañera, cómplice de muchas historias. Persona con la que tuve el placer de trabajar, charlar, llorar y reír. Y además leyó la novela. Y además canta. ¿Qué más puede pedirle? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Liori, por estar acá. ¿Cómo está? No, de nada. Estoy súper contenta. La verdad es que viví bastante de cerca el proceso de gestación de esta novela. Y poder verla materializada y poder ver lo fácil de leer que es. Lo atrapante que yo me senté y la leí en una tarde. O sea, me senté cuatro horas y la leí y me pareció... Es súper fácil de leer. Es como, dale, contame qué va a pasar. Así que estoy muy contenta de estar acá acompañándote con esto porque, si no la leyeron, hoy les vamos a preguntar cómo hacer para leerla. Sí, bueno, sí, hoy les vamos a contar. Y vamos a contar y vamos a hablar un ratito, vamos a celebrar la novela. Originalmente íbamos a hacer todo esto en un bar y, idealmente, me hubiera emborrachado. Pero acá estamos bastante decentes haciendo esto con música de fondo, ¿no es cierto? Con música de fondo. Que necesitamos. Ahora, esta primera parte, vamos a hablar un ratito de la novela. Chiquito, les vamos a cantar y vamos a andar por ahí. Dejen sus preguntas y sus comments. Hola a todos los que están. Hola a todos. Les quiero un montón por hacer el aguante. Yo tengo una pregunta que me hace mucho y, si querés, empiezo por esa. Si vos tenés alguna otra pregunta, este es el momento, ¿sabés? Dale. La pregunta que a mí me hacen un montón y que debería empezar es, ¿de qué trata la novela? O sea, ¿de qué va tu novela? Es como, hola, ¿qué tal? ¿Es tu novela? ¿De qué trata la novela? Bueno, acá estoy. La tengo que tener en la mano, pues, esta emoción. ¿De qué trata la novela? Bueno, la novela para mí es una, o sea, lo concreto, lo real, es una novela que es un policial. Es una novela de acción donde tenemos a una periodista, Eugenia Arrillo, que decide investigar un caso muy particular que ocurrió en la localidad de Ciudadela, dentro de la matanza en la provincia de Buenos Aires, y fue el robo al bingo. Hoy saqué fotos y estuve por ahí en el bingo. Y no solamente fue el robo, sino todo lo que sucedió después de ese robo, que terminó en una iglesia pentecostal en Capilla del Monte, en Córdoba. Eso básicamente es de lo que tratan. Yo lo tiro todo así, y dejo a la gente como, bueno, pero es muy divertida de leer. En general está bastante bien. Es muy divertida de leer, y es como, te vas llevando. O sea, ¿cómo terminan los personajes en una iglesia pentecostal en Capilla del Monte? Y cómo, bueno, no quiero spoilear nada. Es muy difícil hablar sin spoilear, me doy cuenta. Pero cómo van desde el momento en el que deciden robar un bingo y hacer todo ese atraco, a terminar en una mística religiosa. Es como ver el crecimiento de los personajes separados también. Está muy bueno eso. Sí. Bueno, así que eso es un poco de qué trata. Vos, si querés, la pago. Yo te voy a hacer una pregunta que te la hice ya, y que para mí no es menor. Es, ¿por qué? Ya la debés haber respondido en varios lados, pero ¿por qué flores de la calle y no? No sé, Ocean 19, ya que es un robo bingo. Bueno, todos los que están acá, hay mucha gente a la que torturé por mucho tiempo, y para mí la historia es la historia del bingo. Vos, ¿qué estás escribiendo? La historia del bingo. Pero llegó un momento que había que ponerle un nombre. Y la historia es así, yo estaba, seguía la historia. Vino una amiga que quiero un montón, que se llama Julia, a visitarme. Y me dice, voy a agarrar acá en la ruta unas flores, ¿viste? Qué buenas que están. Y para mí esa sensación de las flores, ¿viste? Cuando caminás por las calles en la vereda y hay un yuyito y una flor. Y vos decís, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo está? Esa imagen era un poco lo que yo quería mostrar con chicas, porque son mayoritariamente chicas acá, mis chicas. Entonces, era un poco contarles eso, era decir, qué bárbaro que haya belleza en el medio de tanto quilombo, y que aún así se abra paso y estén ahí. Así que siempre fue Flores y la Calle, desde ese momento. Me acuerdo que cuando estaba revisando la novela con Martín Felipe, el chico con el que la trabajé, él me decía, ¿tenía otros nombres aparte por las dudas? Y yo era como, ¡ay, no! No, es Flores de la Calle. Claro, era tipo, no sé. Por favor, que no le cambien el nombre, ¿no? Como que Flores de la Calle. A mí algo que me gusta mucho de la novela es que un poco refleja esta idiosincrasia argentina de... En Argentina somos un país de fanátiques. O sea, la gente se fanatiza con cosas, ¿no? Entonces esto de pasar... Era obvio que alguien iba a terminar en un delirio místico y gente siguiéndolo. Pero me hizo acordar por ahí en algunas escenas, no sé, a Gilda, ¿viste? Toda la emoción que había con Gilda, que la gente la seguía, que le hacían un santuario y toda esa cosa como... Qué importante es como este personaje de... Esta idealización, que para mí es algo súper cultural en Argentina. Cualquier cosa es que amamos, que odiamos. Y si amamos, sos Dios. Menos que eso no. Bueno, yo también la definí siempre como una historia de fanatismos. En el fondo, cuando estaba a lo último para buscarle un cierre, digo, bueno, ¿qué están haciendo todos? En el fondo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué llegaron todos hasta acá? Y la pregunta era esa, era... Yo creo que todo el mundo tenía un fanatismo. Un fanatismo por una persona que amaban. Un fanatismo por algo en que creían. Un fanatismo por una persona a la que seguían. Todos estaban buscando a alguien en qué creer. Y eso es como llevado al extremo, ¿no? Decir, bueno, y con eso me la juego entera. Así que sí, igual me gustó la parte, toda la parte mística de Capilla del Monte, para mí fue algo muy feliz de dibujar y de pensar y de crear. Sí, algo que me parece hermoso de la novela, que no puedo dejar de resaltar cuando por ahí la comento con gente, es... Me encantó que haya temáticas tan variadas y que hayas mezclado cosas que hoy en día la representación de la comunidad LGTBQ es súper importante, ¿no? Hay muchos libros que... No hay muchos libros que hablen o toquen esos temas, y no hay muchos libros en los cuales la persona no termina... O sea, siempre te matan por una cuestión racial o por una cuestión de discriminación o por algo tipo. Siempre tiene que pasar... Esto es una historia distinta. No va por ahí, es como... Es un dato de color y cada personaje va creciendo y va un poco mostrándola... O sea, no hay un tema con la representación. Y eso me parece que es súper importante porque hay un montón de gente de la comunidad trans que es importante. O sea, ¿cuántos libros hay en donde... Hay alguien que se transforma en un líder y que... O sea, eso me pareció súper impresionante, me pareció hermoso. A mí me gustó un montón cuando estábamos viendo los personajes en el momento de armar todo lo que es la Pablo. Siempre quisimos... O sea, para mí la Pablo era... Era el eje porque Kinky... O sea, iba a verlo a él. Y que él sea trans era un detalle. No quería que sea parte de la historia porque la historia pasaba por otro lado. Pasaba por lo que le pasaba a Kinky, lo que él terminó haciendo en Córdoba. O sea, iban haciendo otras cosas. Eso era como un detalle. Era un detalle que me pareció importante y está contado en la novela y una parte en la que la periodista va y habla con la mamá de la Pablo y ella cuenta varias cosas. Y sabemos varias cosas de él por distintos lados. Pero me parecía que tenía que ser así. O sea, yo lo sentía así. Era un detalle. No quería que eso sea parte de la historia. La historia iba a pasar por otro lado. En el fondo también es una historia de amor. Es una historia de una chica buscando una respuesta a lo que le pasó. Y que quería que no se fuera de ese eje. Así que sí. Y estuvo muy bueno pensar este personaje. A mí me gustó un montón crearlo. No, y creo que también habla un montón de lo importante que es cerrar una historia en la vida. Porque no es que pasó en el momento. Y dijimos, bueno, es algo que está pasando. Pasa mucho tiempo desde que pasa el acto de robar el bingo hasta que podemos darle un... Hay alguien que no se queda satisfecha con esa sensación. Con qué pasó, dónde está. Y es como una búsqueda de, bueno, qué importante cerrar. Como qué paz me da... Cuando yo terminé de leer la novela dije, claro, bueno, la piba está buscando cerrar un ciclo y cerrarlo en paz. Tipo, bueno, pase lo que pase necesito darle un cierre a esto. Y eso me parece como que es la vida misma. O sea... Bueno, iba a ser una trivia. Hace un montón que tengo pensado hacer un post. Me habían preguntado sobre libros en los que yo estuve leyendo o en qué me basé para leerla, para armar la novela. Y si bien yo leí otras cosas, yo pensaba en... Hay un poema de Silvina Yaganti que es re contra lindo y que termina con una frase que es eso. Es como... Decía como superar algo es pasar por el mismo lugar sin que te duela. Y yo sabía que esa era la imagen que yo quería tener de Kinky al final. De que ella pudiera pasar por ese lugar sin que le doliera. A ver cómo lo podíamos hacer. Y en la primera versión tenía... Cerraba el poema. Después, bueno, cambiábamos y después quedó el prólogo para mostrar el epílogo, para mostrar un poco después de lo que pasa en la iglesia, hacia dónde van las historias de cada persona. O sea, qué quedó de cada uno. Pero quería que fuera eso, ¿no? Así que... Sí. Me gusta que hayas contado esto. Bueno, otra pregunta, otra duda que quieras saber de la novela. Y todos los que quieran saber ahora después va a haber música también. ¡Ay, ay! Yo no sé, acá, viste, o sea, bar mitzvah, fiesta, todo. O sea, que... Yo te hago todo. Vos llévame. Vos llévame la guitarra y te llego tragos, cancioneros. No, hay algún... Te quería preguntar con respecto a los personajes, como a la inspiración. Hay dos cosas que me llaman la atención. Nombrás varios lugares... Primero, vamos a los lugares. Nombrás varios lugares, como la panadería. Hay lugares, más allá que el bingo es real y hay una foto y la mandaste a ver. Fue muy divertida. ¿Usaste referencias de locaciones de cosas de tu vida? Sí. ¿O más allá del bingo? Porque por ahí pensaba... Sí, Ciudadela. La panadería de la gorra Marcela, por ejemplo. No, pero me acordaba de una panadería cerca de mi casa cuando vi en Ciudadela. Vi un montón de... Estuve así, así, de poner una escena en que volaban o que intentaban robar el colegio, mi colegio. Pero era como... Casi... Pero porque era que tenía que hacer. ¿Quién no quiso volar alguna vez el colegio? ¿Quién no quiso volar su propio colegio? Casi lo pongo. Pero sí hay muchísimas referencias. Todo lo que es del oeste hay un montón de referencias. O sea, por ejemplo, Eugenia Rillo, que es la periodista, dice de qué colegio fue, que justamente fue mi colegio, que es el mismo colegio donde va la comisaria, que es la que le ayuda y le da un montón de data para seguir resolviendo eso. El bingo, la locación del bingo está elegida a propósito y era ese bingo por en función de cómo hicieron el robo, funcionaba así. Después la casa de la Pablo y la casa de Kinky, que estábamos muy cerca, también la ubiqué todo por el barrio y yo lo tenía muy visto el lugar. O sea, se los conozco. Digamos, sabía dónde estaban. Esa parte fue muy fácil de recrear. Sí, toda la parte cordobesa. Después el tour hasta llegar a Córdoba, también lo recreé lo máximo que pude y me queda, espero este año ir a Capilla del Monte a sacar fotos a ver si encuentro la iglesia. Pero esa parte no, pero había mucho, o sea, yo había estado en Córdoba, sabía que quería, me acordaba de una casa que había visto en un lugar y dije, esta puede ser una casa de una iglesia. Entonces fue como poner esas fotos que tenía. Así que eso sí, con respecto a los lugares. Me encanta. Y otra cosa que te tengo que preguntar, sos ascendente Tauro, no puedo dejar de pensar en la astrología en esto también, como qué pasa, qué pasa con el tema de la comida, como va a ser un tema recurrente en tus libros. Me hiciste acordar mucho, por ejemplo, el escritor de Game of Thrones creó, después de crear los libros, creó un libro sobre recetas de comida de todos los libros de Game of Thrones porque él habla muchísimo de los banquetes. Martín, ya me cae, ya lo hago. Hay un libro de toda la comida de los seis, siete libros que hizo y hay una parte importante de la comida en tu libro también. Bueno, la escena principal que dio inicial, o sea, ¿cómo surgió la historia de la novela? Ya estaba escribiendo para uno de los talleres a los que fui. Acá hay alguien que dice que puede que tengas fotos de la iglesia de Capilla del Monte. De Capilla del Monte. Necesitamos, ya sé quién es, Vani, andáme las fotos de la iglesia, por favor, por favor. La iglesia la dibujé, yo hice igual dibujos, o sea, no solamente hice la línea de tiempo, sino que tenía el dibujo porque la iglesia tenía que pasar un montón de cosas y necesitaba ver, y además quiero contar algo muy bien. Yo tengo una mamá del jardín, del jardín o del colegio, que es profesora de química. Yo le tiraba mensajes y le decía, necesito que explote algo, decime cómo lo puedo hacer. Y después le aclaraba, de mentira, es para una novela que estoy escribiendo. Con respecto a la comida, bueno, la escena que da inicio a todo es la escena en la que Kinky va a ver a la gorda Marcela a la panadería y le lleva tortitas negras, que son mis favoritas. Y para la gente que no es de Buenos Aires, tortitas negras son caras sucias, se le dice en el sur, bastante, un término bastante choto, pero es como que tortita negra es, sí, bueno, una facturita, nada. Es una masa, en realidad es una masa que no tiene mucho sabor y toda la magia ocurre porque arriba tiene azúcar negra. Entonces, sí quería poner, para mí sí, a mí la comida me sirvió siempre para llevarlo a algo muy concreto. Hay comida, hay una escena en la iglesia que me gustó un montón que están comiendo mandarinas, que me pareció que quería dar ese olor a mandarina y la gente pasándose las mandarinas. No, hay una, la escena, no la voy a contar, pero la escena final de la última escena de la iglesia donde está toda la gente y va llegando, pasan tantas cosas bizarras en ese momento, los gallos. Los gallos, los paisanes, los paisanes, había paisanes. Sí, sí, eso fue, uno de los agradecimientos de hacer a Martín Felipe Castañez que fue con el que trabajé en la novela que él me dijo, llegaste hasta acá, delirala, metele todo a la iglesia, ¿qué más puede pasar en esa iglesia? Y dije, ¿ah, vos querés que pasen cosas en la iglesia? Bueno, y ahí aparecieron paisanes, mandarinas. La gente escupiendo, aparte. Sí, era, traté de rever el concepto de ritual, ¿no? De pensar un ritual distinto y me parecía que escupir tiene como algo místico, perdón, no sé si tiene o no, pero sí, me pareció, o sea, de hecho, me pareció que es algo, me parece que es algo que, nada, es como que sale de adentro tuyo y no sé, me daba como una sensación que se podía utilizar como una imagen mística. Me gusta ese titular, ese headline, escupir tiene algo místico, yo no sé si tiene algo místico, pero escupir no es para cualquiera, no cualquiera sabe escupir, hay gente que no sabe escupir, es como un don, no sé si que puede escupir. Bueno, eso, eso, eso pasado, la periodista se encontró hasta el hecho de que tenía que hacer un cargajo y escupirlo y era re difícil, yo también practiqué, o sea, traté de hacer todas las cosas que iban haciendo ellas para ver cómo lo sentía, no, yo no sé escupir, me parece que debería aprender, pero me pasó lo mismo y lo traté de como retratar, o sea, que estás en esa situación y qué pasaría y eso. Bien. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Hay algún personaje que sea real? Eso te lo van a preguntar siempre también. Mirá, Isa no sabe escupir, dice, bueno. ¿Viste? No sé lo enseñar, no sé por qué. Escupir es parte del ritual de los recitales de punk, no sabía eso. Sí, 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 lo que pasa es que yo nunca fui buena, nunca aprendí a escupir, en el resto se escupe, lo que pasa es que me parece raro que me escupas. Y escupió desde arriba, no lo volví a ver. Es buenísima tus anécdotas que están ocurriendo, todo sirve. ¿Es liberador escupir? Concuerdo. Bueno, de los personajes sí, hay muchas cosas sacadas de distintos personajes, pero hay un personaje que existe en la vida real y está inspirado, que es mi amiga, tengo una amiga llamada Liliana Vera, y yo le estaba escribiendo novela y me acuerdo que le mando un audio, le digo, che, mirá, no sé, necesito a alguien y me parece que vos como comisaria resolverías un montón de situaciones. Y ella se rió tanto, le digo, ¿vos querés que yo te saque el nombre? No, déjalo, bueno, está bien, ya está, tos comisaria, Liliana era comisaria. Y le dije, si algún día sale publicada, si querés tengo otra versión, te pongo Luisana Vega. y me dice, no, no, dejame Liliana, y ahí quedó, y fue, ahí está, ahí está Liliana, ven, ahí está Liliana. Ahí está Liliana, no, hay algunos comentarios que están buenos como Jessy que dice, yo no sé escupir, pero como antropóloga adhiero a unir a escupir con rituales. ¿Viste? Bueno, de hecho, la hermana Noelia, la hermana Noelia, la hermana Noelia, la hermana Noelia es un honor, yo fui en un colegio, la hermana Noelia, a mí me gusta el personaje de la hermana Noelia porque es como, todos en la vida tenemos, todos en la vida tenemos una hermana Noelia, que es, hay un líder y está la hermana Noelia, la hermana Noelia es la que permite, la que gestiona todo para que el líder pueda liderar, es como ese, ese líder encubierto, digamos. Aparte ella tiene como una admiración enorme por toda la situación y está tan comprometida con la causa y con lo que va a pasar, o sea, me encantaba, la disfruté un montón, la puse incómoda un montón de veces porque ella es como tan legal y buena y quiere que todo salga bien y no sale así, así que sí. Y aparte de la hermana Noelia, sí, bueno, obviamente lo tengo que vincular con la astrología, para mí es como muy Saturnina, es como, es medio un poco el deber ser, esto tiene que ser así porque no hay otra forma mejor de hacerlo, es esta la forma y es como que en el medio del caos, es un caos organizado y es organizado por la hermana Noelia. Sí, 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 es que estaba, estaba, estaba ocurriendo porque ella hizo un montón de cosas, volviendo a decir, yo cuando hice la ficha de los personajes les puse signo zodiacal, los imaginé con algunas características del signo, iban a ser cercanos a mí porque no iban a poner cosas como, o sea, creo que la única escorpiana es la pastora, Carla, Carlos Scorpio, todas Scorpio, la Pablo era Aries, para mí siempre fue Aries, Kinky, también la Pablo, también se ve como el espíritu ariano porque la Pablo no puede hacer otra cosa que ir para adelante con todo lo que pasa. Para adelante, es que es eso, y está siempre iniciando y va para allá y sale esto y no importa, y un poco ese líder innato, viste, que Leo, Leo lidera con esta cosa, pero, Leo es el líder, el líder natural, Aries es el líder que no elige a ser líder pero lidera porque el simple hecho de que si me seguís o no me seguís no me importa, yo voy para allá y la gente lo sigue por eso, o sea. Bueno, sí, eso, después, sí, Eugenia, tú ya eres que me, ¿la vas a cantar? Me vas a cantar un cacho y tenemos que hablar un cacho de música. Contemos un poco de la música. Somos culpables de este amor escándalo, tras la luz y el fuego mismo de pasión alimento que en el remanso de la noche y postergar suavecuencia seguir sintiéndolo. ¿Qué pasa con Babasónicos en esta novela? Bueno, hay gente a la que le tengo que agradecer aunque sea virtualmente. La verdad que cuando empecé a escribir la novela y empecé a pensar en Kinky, que era como uno de los protagonistas importantes, yo me lo imaginaba siempre con un auricular, ¿viste esa gente que siempre anda con un auricular acá y escuchando una música que vos no sabés qué era? Pero en mi cabeza siempre sonó Babasónicos y yo decía, bueno, yo no sé si puedo escribir una novela, pero tal vez un guión de un videoclip puedo, eso puede llegar. Entonces siempre traté de imaginar la estética de los videoclips de los Babasónicos, me guié un montón, un montón con todas las canciones, de hecho, toda la primera versita de la novela tenía un título que refería a una canción de Babasónicos y abrí otras canciones cuando empezaron a ver otras protagonistas. Por ejemplo, La gorda Marcela es fan de Gilda. La gorda Marcela es fan de Gilda. Yo tengo que decir una cosa, para mí el novio de La gorda Marcela yo lo, te lo dije esta otra vez, para mí luce como una versión de la Mona Jiménez, es como un tipo con unos pelos con rulos medios largos, medio morochón. El W. El W. ¿Quién sabe el W? Es un whisky, barato. ¿Lo pusiste por eso? Yo no te voy a contar por qué es su historia. Bueno, La gorda Marcela también es un personaje al que quiero un montón y además es esas personas a las que yo quería, o sea, de todas las chicas de la historia quería que le salga algo bien en La gorda Marcela. Y ella tiene un novio que se fue, como decía ella, que no podía ni decir que se murió ni se fue, que no está. Y eso está basado en Papo. De hecho, se llama Papo porque me parecía el que tenía que ser el Papo, la estética del Papo, el auto que tenía, bueno, lo que hacían y todo. Y cuando después aparece el W, es un homenaje a un escritor que a mí me inspiró un montón a escribir, que se llama Washington Cucurto. Y es medio así, Washington Cucurto, y dije, bueno, no le voy a poner Washington, pero se llama el W. Y me gustó escribir así, el W y B. Te voy a mandar una botella de Whisky W. Necesitamos... No la abras, no la abras ni la tomes porque es de dudosa procedencia, pero Whisky W va. Tengo una pregunta más sobre los personajes, que es la relación entre Kinky y La gorda Marcela. Son dos personajes que se van a acompañar. ¿Cómo llegaste a ese dueto? Porque La gorda Marcela podría haberle dicho, mirá, flaca, resolvélo, pero la gente se involucra. Se involucra. Bueno, o sea, yo tenía el embrión de la novela fue una historia aparte que nunca salió, yo tenía una actor como off the record y las historias previas eran la historia de La gorda Marcela en la panadería aguantadero donde venden las pastillas. ¿Se vio en una precuela de La gorda Marcela? Sí. Bueno, y entonces yo tenía como la vida de La gorda Marcela con Gilda, con los paraguas, bueno, todo eso lo tenía tan tan vivido y tan visto. Y Kinky para mí era, o sea, era como esa, yo les cuento cómo era Kinky, a ver si se acuerdan, pero, ¿te acordás de la película Kill Bill? Que en un momento hay una escena donde ella mata a 99 japoneses y sale una pibita ventida de por escala, sale, que es como una nenita que era como lo peor que le puede pasar en el mundo, bueno, esa nenita así con cara de nada, pero que es lo peor que te puede pasar en el mundo, esta era Kinky para mí y yo necesitaba como contraposar, ponerle todo el glitter y todo el fucsia que tiene la gorda Marcela a esa relación y la verdad que la gorda Marcela estaba tratando de salir de donde estaba, ya se había ido el papo, estaba ahí, estaba medio atorada, no era lo que quería hacer ella en esa panadería y creo que le viene a dar una excusa para irse, para irse a... ¿Vos creés que la gorda Marcela medio que fue también a encontrarse con ella misma en ese viaje? Yo creo que hay una escena en donde ellas están ya cuando pasó todo y están andando en auto y ella le dice un poco, yo me quería ir a la mierda, o sea, cuando le dice ¿Por qué veniste? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y ella decía bueno, yo quería una excusa para irme de donde estaba y la guita le venía bien y se fue. Y salir de ese lugar en el que había estado y se había quedado por amor al novio que se fue y ahí estaba. Así que me parece que sí. ¿Vas a cantar algo? ¿Vas a cantar otra de las canciones que preparaste? Que preparé. sin piedad dejas atrás un sequito de mala idolatría ton pasos tan espectacular que no podés ser mía nada más tenés que ser de todo. ¿Sabes lo único que me preocupa de cantar online? Que el delay. No, se escucha muy bien se escucha muy bien. Bueno, entonces vuelvo a la música. En algún momento se volaron los nombres de los capítulos pero quedó como cada sección de la novela tiene una canción babasónica que la representa y una canción que es la que la frasecita que inicia y que me parecía que es una de mis canciones preferidas y me parecía que sintetizaba todo esto que es egocriptas la canción no la cantan más en vivo una pena pero dice eso sos la mitad que se vuelve contra mí ahí te lo digo tal cual pues pues nervios Marina no se acuerda de las frases que man sos el espejo de mis variedades son la mitad que se vuelve contra mí mira te dicen que se escucha muy bien así que puedes contar otro poquito y si querés si querés lee un poquito yo después de esto dale ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una razón cuáles hacerte muy putita probar tu galletita con tu más devoción ya sé cuáles ya sé cuáles ay quedo re feliz bueno si querés lee un pedazo el otro día me me entrevistaron y me hicieron leer un pedacito de la novela y creo que que puede ir para acá es cortito si querés y si querés me querés acompañar con música mañana que voy a acompañar con el loco bueno leo así me llamo me llamo soy periodista hace tres días caí borracha a la oficina y mi jefa me dio un ultimátum tengo una semana para escribir algo y presentarlo a la revista si no me rajan viví en Ciudadela hasta los 22 años igual a la inmaculada concepción tengo todas las notas que se escribieron sobre esta historia cuando pasó y creo que falta que vos fuertes tu parte pero ¿por qué? porque creo que tu historia vale la pena porque esto no fue por la guita y vos y yo lo sabemos porque tenés ahora la posibilidad de contar lo que quieras porque quiero escuchar tu acción porque me van a rajar a la mierda y estoy acá en el medio de la nada tratando de buscar algo bueno para contar porque todos necesitamos a alguien que nos escuche porque esta historia es demasiado grande y pesada porque es más fácil escribir la historia de otro que sentarme a escribir la mía porque necesito saber que esto fue algo más que solo 20 millones de palos porque nadie sabe en el fondo qué pasó ese domingo en la iglesia porque pesa que nadie sepa porque no tenés nada que perder porque no sé si esto es un caso sacado para vos porque hay gente que cree que si es el diablo porque las cosas que hacemos guardamos nos enferman porque desde que la leí supe que era una gran historia porque ahora me es más fácil hablar de vos que de mí porque tu historia es tu historia lo que yo veo es lo que necesito ver porque tal vez tu historia no sea solo tu historia porque siento que vos necesitas contarla porque necesito oírla porque podés decir lo que quieras que acá la cara la pongo yo soy las teclas de lo que vos quieras escribir porque te puede ayudar porque esta historia la terminás vos porque estoy acá para darte una voz porque qué otra cosa podés hacer porque duele porque hablar tal vez te haga que no duela tanto porque te quiero escuchar porque te creo y ahí sigue pero eso ya sé que camino a la fama no significa nada si no hay una misión ya sé cuál es cuál es me encantó gracias por hacer eso mirá te están aplaudiendo mi vecina toda la gente que está bueno antes de seguir avanzando quiero hacer un parate y agradecer a todos cuando estaba pensando en la presentación una amiga mía que quiero un montón me dijo mirá lo mejor que puedas hacer es tratar de decirles que gracias a todos por estar ahí y yo me quiero tomar un ratito porque para mí los tres años que trabajé en esta novela fue un sueño hecho realidad y mucho de eso ocurrió porque muchos de ustedes están del otro lado así que me voy a tomar el rato para agradecer a cada uno quiero saludar y agradecer a los urgentes a mis amigos del taller de Farnes Club que vieron los primeros capítulos y muchos escucharon este de albino y saben que están ahí quiero agradecer a las vias a mis amigas a las chicas del grupo de Sondrilash especialmente a Pato que fue la primera persona que leyó toda la novela de principio quiero agradecer a Martín Felipe Castañer que fue el que me dijo bueno dale tenés algo copado ahora anda por más y agregale un 60% más a la novela a Vero Cacharón que es mi editora y que me escuchó todas las veces en las que escribí por esto a los Bermuses a mis amigos del taller Santi Craig que están ahí haciendo la guante a la gente de Suburban de Ediciones a Pedro a todos a nada al jurado que leí esta novela de 400 personas 400 novelas es un montón a mis amigas a mi mamá a Diore que está acá haciendo que la guante a las chicas que se dejaron escribir a Adriana que me la sé que es terapeuta que me bajaba siempre en su pasión para que yo pueda encontrar un espacio donde me permitiera escribir y nada esto sin llegar así que vamos a recibir un charla pero quería hacer un pastor como dijo Lole las palabras que te han así están a aportar el recorte de mi pienso víctima de un dios frágil temperamental que me esterrizar por mí se fue a bailar se fue a la disco del lugar muy bien bueno muchas gracias a todos los que están ahí vamos a hablar de donde podemos salir la novela importante si no la leíste el capri momento del día si después de todo lo que estamos hablando no te consideras quiero decir algo obviamente vos sos capri el comentario de donde conseguimos la novela es de Santi Craig que es capri los amo gracias capricornianos por hacernos más felices así que vamos a caminar comer y todo eso bien hacemos el oficio donde conseguimos la novela la conseguimos y después de todo lo que estamos contando no te dan ganas de leer este novelón que yo le dije a Marina que esto termina en película nada de acá a leer la novela porque aparte yo les digo una cosa donde la arranquen no la terminan o sea no la terminan la terminan en un día es así o sea no te levantás de tu llora hasta que la terminás me pasó eso bueno muchas gracias bueno Marina te quiero tomar un segundo también para felicitarte a vos porque el proceso creativo de hacer algo que llevó tanto tiempo y a verte yo sé que hace un montón de tiempo que está que de hecho el otro día te dije me acuerdo cuando lanzaste esos cuentos en los cuales la gente que eran esos cuentos medio japoneses que la gente se suicidaba que era re loco a llegar a un proceso creativo que lleva tiempo y que me da la sensación que también cuando uno está escribiendo un poco se va deconstruyendo la Marina que empezó escribiendo la novela ni en pedo es la Marina que hoy la terminó entonces como que como autora también vas creciendo y lleva un momento de constancia también que que nada la verdad es que yo te admiro un montón y me parece que es el inicio de algo enorme bueno gracias sí sí haciendo este taura acá trabajando todos los días un poquito que iba 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 este película de una ojalá siempre la vi como una película sí uno cambia y el camino de escribir es también escribirse así que a Kinky sabes como la imaginé siempre la imaginé como la hija de Sofía Sofía Gala como la hija de Moria Casano gracias Cristian bueno ¿dónde la consigues? Sofía Castiglione si estás por ahí sos la Kinky en la próxima película sí no tenemos que todos que explote pero lo tenemos pero lo tenemos que lo tenemos si no la pueden conseguir en Amazon pueden poner Flores de la calle Marina Condoy está en ebook y en papel y si estás en Argentina yo tengo como verán un montón acá así que lo pueden me escriben por privado y se las mando van dedicadas van con postales y si estás en Capital estoy haciendo reparto o sea que tenés la posibilidad de chocar el puño con el autor en sí que sos un montón así que eso me encanta el aviso publicitario si tienen dudas o preguntas este es el momento muchas gracias a todos por acompañarnos acá creo que se hizo bastante a menos 40 minutos le metimos yo te dije que te armamos un culto en este momento yo tengo una pregunta más que es ¿pensaste hacer alguna secuela de alguno de los personajes? a mí que a mí que me recopó y yo si yo fuera la autora de esto que se quiere meter como que tendría como dos puntitas a dónde seguir pero me parece que hay mucho hay mucho lugar para hacer secuela porque pasa de todo ahí cuando es como un cierre pero no es un cierre es como medio es como un doble si haces doble clic ahí abrís un montón de cosas cuando termina bueno a fin del año pasado escribí un capítulo de algo que me gustó un montón que dije ay hizo como un clic en mi interior y dije ay me enamoré encontré algo que me gustó así que es probable que haya una segunda segunda parte o sea empieza el proceso que el proceso ya sabemos que es largo no va a pasar de un día para el otro estamos en periodo de investigación va o sea va a estar Eugenia Ardillo que es la periodista pero va a ser todas historias nuevas o sea Kinky la Pablo la gorda Marcela no sé van a estar ahí tal vez aparece la comisaria que ya le dije depende en qué jurisdicción aparezcan los muertos que todavía no sé dónde van a estar pero y algo que te va a hacer feliz a vos que ya te dije que va a estar mucho va a ocurrir cerca de la cancha de Vélez y con Vélez del fondo eso sé como toda la gente del bien me acuerdo que una de las cosas que cuando recién te conocí una de las primeras cosas que me dijiste era que tu nona de Vélez y yo dije claro obvio o sea la gente del bien es de Vélez sí va a estar mi abuelo ahí también claro dice trilogía muerte y es verdad trilogía muerte dice el escorpio escorpio ahí hay una tercera para esta si va bien o sea siempre va a ser la periodista van a hacer casos nuevos este va a ser un caso nuevo va a haber una logia va a ocurrir en Vélez y no sé mucho más tengo que todavía pero tengo algunos capítulos y ya tengo algunos personajes pensados así que estoy contenta bueno si necesitas música para la inspiración me avisás yo ya te he pasado un poquito por la dival y la hernoposa acá hace un rato las chicas decían que estaría bueno que haya una playlist de flores de la calle en Spotify está está hecha está hecha lo que pasa que me ocurría si ponía todos los temas de avasónicos quedaba solo avasónicos pero igual metí un montón y metí algunas de Gilda o sea los que lean los invito a que a que a que vayan a ver dónde hablo menciono las canciones pero está Gilda hay una canción de Tiesto porque se encuentran con un con un policía que va a una fiesta fiestón hay una canción de Tiesto bueno todo lo que ocurre en la iglesia termina con asesinas sabemos con las palmeras cantando asesinas así que está también esa sí estar a play y buscar las flores y la calle está a ver si encuentran sí alguien que me dice ah qué sería con fantasma decías Lore bueno no sé Lore puede ser con serie de Netflix a full bueno chicos ojalá ojalá todo eso por ahora es lanzamiento y espero que la disfruten y más que nada que la lean que les guste que les lleve un rato que los entretenga y que les lleven algo nada para contar después cuando vayan a una fada digan ley un libro que pasaba tal cosa y eso está bueno me encanta me había olvidado el detalle asesina asesina es que si yo voy a hacer mi iglesia vamos a terminar todos cantando cumbia qué vamos a estar haciendo como debe ser como debe ser como corresponde como corresponde aparte me imagino ponele si esto fuera una película de Netflix me imagino una versión de asesina tipo con un coro medio gospel así como para para flashearlo asesina es que yo o sea viste que puse una banda que tocaba 200 mil cosas sí no 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 mirá mirá muy gozo era una canción súper profunda de hecho estaba estudiando la canción pero era esa era esa me parecía que aquí iba acorde con lo que ocurría me encanta lo sé con el copón y mirá mirá que bien que vamos me encanta a ver si busco una de Gilda te iba a preguntar una cosa más no sé si hay alguien hay alguien ahí por ahí que tenga alguna pregunta sobre la novela o que tenga algo yo creo que después cuando seamos unos cuantes lo que hay que hacer es tenés que abrir un foro de cómo se imagina la gente porque ya hicimos como en el trío interno ahí con él y ya estuvimos como en un un debate sí me encantó las amé cómo se imaginaban a cada persona cuando estaba armando la presentación que ojalá se haga la presentación en vivo y en directo les quiero decir que yo iba a ver una chica Mirna que tenía un set preparado de canciones de babasónicos y la idea era que haya un show y iba a ver una actriz Paris que iba a estar haciendo el monólogo y cuando ella me hablaba de cómo se le imaginaba Eugenia yo decía sí total me dice la imagino re rota amor llegando como puede y digo sí sí o sea todo me encanta es feliz dice dice José sí es feliz todo es como relativamente feliz cuando me la mandaste es mi libro cuando te voy a visitar que van a llegar más libros ahí te doy uno se tienen que ir comentando como se lo imaginan ¿mandás a Mendoza o se venden las librerías? no Isa hablame que estoy haciendo envíos para los que están más lejos de hecho tengo tres por enviar y estoy re contenta ya mandé a Treleu Bahía Blanca me emociono un montón ahí está Mirna ahí está Mirna apenas se puede estaremos roqueando en vivo me re encantaría hacer como un tour de presentación de la novela tú vos tenés unas ganas de viajar un tour hagamos un tour yo voy de Pelonera que te doy agüita te pasa la botella o algo a ver me dice la fina que escribió una novela 20 años de tour no señora ya está soltá soltá no bueno yo sigo acá presentando novela bueno pero sí me quedé con ganas de eso y le ponemos bien vas a cantar algo o no vas a cantar más tengo acá Gilda tengo una Gilda si querés por favor repito de este amor que me cuesta el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás se imaginé quiero arrancarme de tu pie de tu recuerdo de tu ayer y siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor y entre un te quiero y te quiero vamos desmontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor es un temor y la versión bank también me encantó cuando terminan de robar que la gorda Marcela los superó en el auto estaban escuchando Gilda que ella llega que Kinky llega como si no la música toda con glitter divine es como Penélope Lamour en el auto diciendo vámonos hay dos personajes que a mí a mí esos dos personajes me ponen un poco nerviosa que son los hermanos los paraguas los paraguas yo cuando cuando empecé a leer sobre las paraguas dije es obvio que estos dos en algún momento se la mandan a mí me hubiese gustado ver un doble click de cómo terminan los paraguas porque tampoco eran tan no eran tan o sea no eran el cerebro de la operación no eran tan inteligentes como para que les salga bien no 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 los paraguas los tengo los queridos un montón tengo porque yo tengo la ficha de personaje y iba a hacer un videito porque hasta había buscado fotos de cada uno los paraguas no son gemelos se parecen un montón y por eso y uno no era paraguayo pero le decían paraguas porque iban juntos siempre sí los paraguas uno terminaba zafa y el otro terminaba pero para la historia van por otro lado sí ese era un lugar donde se podría ir lo que pasa que que bueno vamos para allá pero Isabel me está invitando a irme a Mendoza te cuento que me estoy por hacer un tour hasta Bahía Blanca manejando voy a llevar no voy yo me quiero de la mierda llego a Mendoza manejando así que si me conseguís un lugar para presentar la novela yo aparezco con las pelucas con la gorda Mancela y yo te voy a decir algo Isa este tipo de personajes que vos estás viendo en cámara la gente tiene que tener mucho cuidado donde nos invita porque nosotras caemos ese es el problema lo hacemos lo hacemos vamos o sea si vos me invitas yo voy o sea no es que no voy voy y aparezco así que ojo los paraguas me lo imagino como el paraguas de la arbolada así a mí me pasó lo mismo mirá ahí tenés una coepica acá estamos vea el tour ves que todos ya se armaron todo el tour alguien tiene que registrar entonces o sea chicos bueno trátense que la novela se pierda igual me muero de que hago un tour con gente que no leyó la novela que nos vamos todos a tomar vino me parece como algo genial y a Miami sí 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 gente de Miami diciembre creo que vamos a vamos a presentar vamos a presentar sí yo les dije a los chicos de su hormona ediciones yo quiero irme fíjense tipo yo puedo ir a tomarme y saco una foto este ya se armó se armó se armó todo el tanto bueno espero espero que las fronteras estén abiertas para que cuando pasen estos tours así yo me sumo cualquier tour voy si necesitas alguien que maneje no sé vos sabés que yo canto hago tragos hago café igual no sé por qué pero imagino que en Toronto descontrolar es como vamos a descontrolar y la gente te dice sí acá es re fácil descontrolar o sea si pasás las 3 de la mañana despierta ya está descontrolaste claro es lo único que pasó en toda la vida bueno querés ir cerrando con una canción o no yo sigo quedando charlando yo no tengo problemas si hay más o más preguntas entre que la gente ya se fue ya manejan a mí me gusta no quiero agradecerle a la gente porque lo que se está sosteniendo 52 personas constantes se sostuvo me parece hermoso ese yo les voy a probar el mate de coco Isabel nos dice Isabel nos vendió todo Isabel no hace falta que lo vendas sí que vas a cantar fuiste mi vida fuiste mi pasión fuiste mi sueño mi mejor canción todo eso fuiste lo tengo que sacar está muy alto está muy alto el puente para que lo tire uno más atrás fuiste mi vida fuiste mi pasión estoy tratando de cantarle el ritmo fuiste mi sueño mi mejor canción todo eso fuiste me perduré pero estoy haciendo medio chachalero no me acuerdo no me acuerdo la letra creyendo que por ti tú también harías no no pero te la sostengo ah para que dice si se hace la película ¿quién sería la Pablo? bueno es una buena pregunta yo te cuento a quién yo me imaginé la Pablo porque cada uno se imagina quien se imagina cuando empezaba a visualizar a la Pablo para mí era vos el cantante también le regla a Pablo esa estructura de cara y como así chiquitito bueno aunque aunque Diana lo imaginaba más yo me imaginaba Pablo más rellenito y petacón gracias Celis por estar ahí gracias a todos los que están haciendo en la guante los quiero un montón lo más lindo de haberlo hecho virtual es que hay un montón de gente que no hubiera podido ver en vivo y en directo como por ejemplo la señora Celis Agüero que está en la placa así que me pone muy contenta salen las palmas salen las palmas y vamos hagamos palmas 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 eh bueno no tendrías que volver si querés cerrar con somos culpables de este amor candaloso tiene un poquito ¿viste? claro yo lo imaginaba como vos como con esas sombras ese jopón ahí y esa cara esa cara como tan bonita que tiene ese chico Maya Maya me pinté como vos me enseñaste por eso me quedo tan bien me olvidé de estar mirándote mirándote a todas personas ay ahí está y la placa que está en San Luis no hubiera podido pasar todo esto si no la hubiera hecho presentación en vivo así que me pone re contenta bueno nada agradecerlos a todos por este ratito que compartimos darle la bienvenida a esta novela que para mí es un sueño hecho realidad agradecerle a Dione que me dijo yo te hago el aguante te preparo las canciones ayer vos despreocupate idónea idónea dale algo para conocer a Capri que te lo hace y en cinco minutos te cobra después un ratito sí ey ey apoyen apoyen a los escritores independientes no están en una no están en una librería pero si realmente les copa la novela le escriben a Marina que Marina lo manda por correo argentino a todo el país así y si estamos fuera como nosotros vamos por Amazon exacto muchas gracias a todos y sí independientemente de que lean o no mi novela lean a autores contemporáneos es una forma de acercarse a lo que está pasando anímense a historias nuevas y el que está ahí tratando de escribir y que no se termina de animar bueno nada pongan que huevo y un cacho de trabajo no tenemos mucho más que hacer vayamos a ponerle un poquito de pilas a algo que soñamos gracias ahí está mi mamá a mi mamá que la quiero un montón y que esta novela debería haber dicho a mi mamá así que ahí está mis Marisa muchas gracias a todos 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 los que están ahí y bueno me parece que tendrías que vos diorias a tu gracia ok ¿cuál de todas? no somos culpables de mi amor en la cara que fue lo mismo de pasión adentro en el demancio de la noche impostenible nuestra vergüenza seguir seguiéndolo poco a poco vamos volviendo bueno con esto con los babasónicos tocando para mí la última pregunta que tengo es ¿le mandaste un libro a babasónicos? mirá y llegué lo más cerca que pude que conocí un chico que es un periodista rock que me dijo que conoce a la manager o al manager de babasónicos y ahí fue el libro Adrián ojalá le llegue a Adrián mirá ahí está Adriana mi psicóloga hola Adrián es muy playero es como ay como llegamos a otro nivel de nuestra conocimiento de nuestros conocimientos bueno gracias a todos sí espero que lo lea babasónicos muchas gracias a todos para mí es un sueño hecho realidad y que estén ahí me emociona que voy a cortar y me voy a regachular es eso lo que va a pasar y me va a salir más fino te quiero te quiero infinitamente gracias por serme un placer gracias a todos los quiero los que quieran el libro escríbanme que se los hacemos llegar un beso grande a todos adiós